De las celebraciones por el Día de la Virgen, acá tenemos historias de tucumanos que están viajando en, miren, la indumentaria, bicicleta. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿su nombre? Víctor Ovejero. ¿Hace cuánto salieron y de dónde? A las 7 de la mañana, de San Miguel de Tucumán, de la piedra al 3000. Bien, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo acompañan? Mi hijo Masi, mi hija Guadalupe, Giovanni, mi amigo, Alfonso, mi amigo, Janine, mi amiga. Bien, un grupo en donde van a estar pedaleando, ¿hasta qué hora? Y seguramente, como tal día, seguro un trecho más, agarramos dos pueblitos más y ya separamos toda la tarde, porque está fuerte, pero no. Está fuerte el sol. Es más, les agradecemos que hayan esperado este momento para contarnos historias de por qué están acá. Probablemente, quizás los que no tienen tanta fe los miran y dicen, wow, tanto tiempo pedalear un día para llegar a Catamarca, ¿por qué? ¿Qué los mueve? Buenos días. Buenos días. Y a mí la fe me ha llevado el año pasado por el tema que yo he arrancado un mega emprendimiento y bueno, yo... ¿Qué pusiste? Puse un taller de freno y decidí pedirle a la Virgen y irme a la Virgen que me ayude por la situación, porque hoy está difícil, digamos, emprender. Cualquier persona detrás de un mostrador la tiene difícil, tiene que hacer que el consumidor venga y que gaste plata sobre todo. Entonces, ¿vos venís a pedirle eso a la Virgen? Sí. Y el año pasado, ¿te cumplió con lo que pediste? Sí, por lo menos cuando arranqué, arranqué bien, pude comprar la bici para poder ir a Catamarca, que yo le doy gracias a la Virgen a eso, porque yo creo que ella me ayudó mucho para poder conseguir una bicicleta que no tenía. Y bueno... ¿Y acá estás? Y aquí estoy. ¿Convencido? Sí, señor. A ver, por acá su hermana, atención al detalle, miren ese tatuaje que también se repite en la pierna de su padre, en este caso también con la Virgen del Valle y un tatuaje reciente de la Virgen de Guadalupe que se lo hizo ayer. Ustedes se preguntarán, ¿arde? ¿No arde? ¿Tiene protector solar? ¿Arde? No, ahora no. Se lo hizo hace menos de 24 horas. Impresionante. Bueno, ahí pasan otros peregrinos, imaginamos y saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿su nombre? Guadalupe. Bueno, por algo se llama Guadalupe, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le atrae por acá? Yo vengo desde los 13 años porque he decidido seguirlo a mi papá. ¿Hoy cuántos años? Tengo 27 años. ¿Qué significa la fe? Todo para mí. Pido por la salud de mi mamá, por la salud de mi hijo, tengo mi hijo de 5 años, salud también. ¿Cómo empezó esta tradición familiar? Y yo a los 13, a los 12 años me he largado a llorar porque él se venía con mi otro, no, se venía solo. Y yo de ahí le dije, mamá, no, yo para el año voy a ir, yo para el año voy a ir y me vine. A los 13 años que lo vengo siguiéndole. ¿Sin faltar ni un año? Solo falté dos años, una porque estaba embarazada y el segundo por el tema de la pandemia, que no se podía ingresar para otra provincia. ¿Cómo le explicaría lo que usted siente por la virgen, por la fe, por la religión, para alguien que quizá no cree? Es algo hermoso, no sé, a mí me gusta, yo no veo la hora que sean todos los 6 de diciembre para poder venir. Me preparo, a ver, me pongo ansiosa, nerviosa, pero es algo lindo, es una experiencia única. Y los vemos, vemos las caras de sus amigos ahora que están ahí obviamente cansados, ahí el hincha de San Martín, miren con la camiseta. ¿Hasta qué punto cuesta pedalear tanto? ¿Cuántas horas son aproximadamente? 18 horas más o menos. 18 horas, ¿cuesta, no cuesta, por la virgen se hace todo? No, por lo menos yo no tengo ese motivo, digamos, que me cuesta, lo hago porque tengo fe. Bien, ¿por qué empezó usted? Porque caminé 7 años a la reducción y un día dije, compro una bici y me voy a Catamarca a la Virgen y bueno, de ahí empecé. ¿Qué le cumplió a la virgen? Y bueno, me da trabajo, tengo trabajo, salud, soy hipertenso, gracias a Dios me mantengo bien y bueno, me da trabajo, tengo mis nietos que son chiquitos todavía y bueno, quiero tratar de ayudar un poco más hasta que pueda. Bien. Y bueno, muchas gracias a los tres por haber compartido el testimonio y por haberse detenido sobre todo. Ahí van a seguir con las bicicletas y van a ir rumbo a, gracias, a Catamarca entonces, porque, bueno, el domingo se celebra el Día de la Virgen. A ver, ¿usted es peregrina, señora? ¿Cómo le va? No, no, va simplemente a trabajar, va con el paraguas. Está muy fuerte el sol, miren. Saludan ahí, saludan. Venga, venga, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Soy cristiana, gracias. Pero va el domingo al Día de la Virgen, ¿no? ¿Es cristiana o no? No va, no va. Bueno, está muy bien. Muy bien con son brilla, ¿eh? Y buena estrategia es la del paraguas. Sí, hay que instalar la sombrilla. Sí, sí, está terrible el sol en este momento. Hasta acá no hemos visto... Bueno, ok, no sé si llegaron a escuchar. ¿Qué dijo? Pero alguien... No, no escucharon. Nada, nada, no se puede reproducir. Ah, bueno, no reproduzco, no reproduzco. ¿Que te insultaron o te elogiaron? No, no se reproduzca. No, no, a mí no, no. Simplemente... ¿En general? ...celebró alguna sustancia prohibida. Ah, bueno. Sí. No, ya. Sí escuché, sí escuché. Exacto. Ahora caigo, sí escuché, escuché. No, 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 Dios mío. Ok. Dios mío. Bueno, te decía Inde que mucho calor y hasta acá, al menos desde San Miguel de Tucumán a Famayiá por la ruta 38 vieja, no hemos visto tantos peregrinos. Sí, este es el primer grupito que encontramos en bicicleta. Vamos a ver yendo un poquito más hacia el sur con quién nos encontramos, pero como te decía recién, ya hay más de 18 mil personas entre santiagueños y tucumanos, según el gobierno de Catamarca, que han llegado a esa provincia hasta al menos ayer a las 6 de la tarde. Qué bueno, ¿eh? La verdad, qué pasión religiosa en este caso y la veneración que siempre despierta la Virgen, ¿no? Para todos los creyentes. Porque ahí lo vemos. No, no.